La Propuesta Radio presenta Palabras simples para temas complejos Con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónico Campo Espacio Imperfectamente Perfecto ¿Cómo les va? Buenas noches Acá estamos de nuevo en el Espacio Imperfectamente Perfecto Yo me quedo en casa Yo te cuido, yo me cuido Seguimos en esta aventura de cuidarnos, de quedarnos adentro Esto que es tan nuevo para todos nosotros Y que tenemos que enfrentarlo Vamos a estar un tiempito más así Supuestamente, si uno mira en retrospectiva A nivel mundial, esto es largo Este proceso de sanación, si se quiere Es largo Así que tendremos que tener un poco más de calma Mucha más paciencia de la que ya teníamos Y colaborar, sobre todo colaborar No solo con esto de quedarnos adentro No solo con esto de lavarnos las manos O de usar el tapabocas, sino colaborar con todo lo que nos piden No salgamos, a no ser que sea excesiva o extremadamente necesario Cuidar a los adultos Cuidar a los niños Yo me atrevería a decir que estamos a un poco más de mitad de camino Así que no malogremos lo que hasta acá hemos conseguido Sigamos siguiendo las pautas que nos instalan y que nos dicen Hoy vamos a hablar un poquito de qué pasa con todo este tiempo que tenemos y que nos sobra Qué nos puede pasar o qué nos ha pasado Porque quién sabe, alguno ya lo pasó y no sabe muy bien cómo manejarlo Esto sería algo así como patear el tablero y dar de nuevo ¿Por qué digo que es patear el tablero y dar de nuevo? Porque el trabajo ocupa tres cuartas partes de nuestra vida Estamos todo el día trabajando Trabajamos algunos entre 8 y 12 horas Más la hora que ponemos entre ir y volver Entre hora, hora y media, dos horas Entre llegar a nuestro trabajo y volver a nuestro hogar Entonces es como que nos ocupa mucho tiempo Muchos de nosotros, perdón Muchos de nosotros quedamos como en stand-by en este momento Nuestra situación laboral quedó como en pausa Y con este tiempo que tenemos Que tenemos de estar en casa, de estar con la familia Tenemos tiempo para nosotros Para reflexionar, para mirar interiormente En nuestro día a día Y es muy posible y es muy probable Que si no surgió, surja en algún momento Esa pregunta de ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero hacer? ¿Estoy trabajando de lo que me gusta? ¿Estoy estudiando la carrera que realmente a mí me apasiona? Porque uno viene con esto de los mandatos de a veces familiares Que si hay X cantidad de abogados en la familia Uno debería de seguir la carrera de abogacía Porque la familia es una familia netamente volcada a la ley, a lo jurídico O si hay médicos, la carrera base de la familia es la medicina Entonces vamos a seguir medicina para seguir el mandato familiar Entonces en este momento, en este lapso Que estamos viviendo, en este parate Es muy probable que haya pasado esto ¿Estamos realmente conformes con lo que hacemos? ¿O el lugar que tenemos en la vida? ¿Que nos posicionamos en la vida? Y generalmente esta pregunta que ahora nos estamos haciendo O nos hicimos, o quizás nos hagamos en este tiempo muerto Por decirlo de alguna manera Porque muchos no trabajan Muchos han seguido trabajando desde su casa Con el famoso home office Este tipo de pregunta Este planteo se da generalmente en la mediana edad Porque ahí es cuando uno se mira hacia atrás Y se repregunta ¿Estoy conforme con lo que hago? ¿Realmente es lo que yo quiero? Las circunstancias en las que vivimos Estas circunstancias históricas que estamos viviendo Ha hecho que los tiempos se aceleraran Y que haya gente que no ha llegado a la crisis de la mediana edad O que ya la pasó Y estaba muy conforme con lo que tenía Y ahora es como que ¡Wow! Me parece que este no es el camino ¿No es cierto? Muchos hicimos o estamos elaborando un balance Porque este tiempo es tiempo de balance ¿Sí? Para renovar las expectativas Renovamos las expectativas de antes Entonces nos quedamos pensando ahí Quedamos como viendo, reviendo, ¿no? Todo lo que hicimos atrás ¿Cómo es que elegimos la carrera? ¿Por qué la elegimos? Y este ejercicio de rever el pasado De ver lo que hemos hecho anteriormente No todos tenemos la capacidad para hacerlo Hay mucha gente que se asusta de esto Y cómo, sí, se asusta Se asusta de ver qué hizo Porque tiene miedo a enfrentar A enfrentar esto Quizás no era lo que quería Y lo hizo por mandato Por mandato familiar o por mandato cultural Entonces hay muchos de nosotros Que no nos atrevemos a este ejercicio ¿No? Y no está bueno Hay que hacerlo Una vez en la vida Hay que sentarse y ver Qué es lo que hemos hecho Qué era lo que pensábamos Cuando éramos más jóvenes Y la gente joven Está a tiempo de sentarse Y repreguntarse Si el camino que están siguiendo O el camino que van a tomar Es realmente el que quieren Nos replanteamos Nos replanteamos El Dónde estamos parados Qué obtuvimos Qué obtuvimos Y qué podemos lograr De ahora en más De ahora en más Sería Qué podemos lograr Cuando finalice Esta aventura Que tenemos hoy Y Cómo vamos a seguir Este tiempo sirve para que elaboremos nuevas metas Descubrimos o quizás ya lo sabíamos Ya lo intuíamos Pero no aceptábamos que donde estamos hoy No es donde queremos estar Suena feo Pero es la realidad A muchos Muchas personas Este parate Lo Lo agarró Por así decirlo Donde no querían estar Yo siempre soy Yo soy una persona Que siempre digo Y soy muy convencida Que no hay que estar Donde uno no quiere O donde no se siente cómodo O donde No está bien Y sin embargo Hay mucha gente Que está Donde no quiere A qué me refiero con esto Me refiero a que No sé si ustedes se dieron cuenta Que En Este Corto tiempo Que hemos estado Obligatoriamente En En nuestras casas En nuestro hogar Aumentó considerablemente Las denuncias Y aumentaron considerablemente Los Femicidios Evidentemente No estaban donde debían O donde querían estar No donde debían Me corrijo Donde querían estar Entonces Nosotros Que tenemos El común De la gente Que tiene el poder De De hacer este balance De hacer este planteo Estaría bueno Porque Sería como Un primer paso De este cambio De este cambio De paradigma Que se está Gestando Como siempre La traba Más fuerte O más grande Que tiene Este proceso Si se quiere llamar Proceso de cambio Este Este mirar hacia atrás Este rever Este plantearse Si estamos En el camino Que queremos Es el miedo Siempre Siempre me Han oído Decir Que el miedo Paraliza El miedo Hunde El miedo No nos permite Seguir No nos permite Salir De donde estamos Ese miedo Al cambio Sobre todo Si tenemos Una vida Medianamente Organizada Medianamente Cómoda Tenemos A que me refiero Con cómodo A que tenemos Un trabajo Donde nos brinda Una estabilidad Económica Un respaldo Económico Una seguridad Y ponerse A pensar En cambiar A esta altura Quizás de la vida Nosotros que somos Más grandes O los mismos chicos Quizás que ya tienen Un gran porcentaje De carrera Hecho Quizás ponerse A pensar Que pueden cambiar Porque no es Lo que realmente Quieren Da miedo Asusta Y mucho Porque uno Puede ser exitoso En lo que hace ¿No es cierto? Pero Aparte de ser exitoso Tengan en cuenta Tengan muy en cuenta Que hay que ser felices Con lo que uno hace Uno tiene que ser Feliz En lo que realiza Y yo veo Y observo Y escucho Muy poca gente Que diga Soy feliz Con lo que soy Con lo que hago Con la carrera Que elegí Con lo que Porque terminamos Todos envueltos En esta vorágine De ir De venir De trabajar De exigirnos De dar De aceptar De obtener Y a veces Nos olvidamos Si realmente Nos está haciendo feliz Todo esto Podemos también Pensar que Para realizar Este tipo De cambios Es muy tarde Es muy tarde Y no es así Lo que se puede hacer Si Es Buscar Algo que sea Afín O algo que Tenga relación A la que uno Quizás Tenga ganas O crea Que realmente Es Lo que quiere hacer Ese cambio Algo que sea Relacionado O algo que sea Afín A este cambio Entonces Así No dejaríamos Como para Tenerlo bien En claro No dejaríamos El trabajo Fijo Eso que nos da El respaldo Económico Pero si Entraríamos A bucear En lo que Realmente Nos apasiona O nos da Curiosidad O lo que ya Sabemos Que es realmente Nuestro Nuestra vocación O lo que queremos Hacer Porque nos va a Hacer bien Podemos intentar Un curso corto O interiorizarnos Sobre Gente Que ya Es O ya Tiene el título O ya Ejerce Eso que nosotros Queremos O que nos Dimos cuenta Entonces Así Podemos ir Buceando Y podemos ir Viendo Y no Tirarnos Como se diría A la pileta De lleno Porque si la pileta No tiene agua Nos vamos a dar Un golpe Y no vamos a poder Salir de ahí Esto de no abandonar La estabilidad Económica Creo que en este Momento Crucial Es muy importante Porque la verdad No sabemos Cómo vamos a seguir No sabemos Qué viene después De esto Entonces Si tenemos Algo Realmente Firme No abandonarlo Si buscar Quizás Eso que Eso que No sé Esa chispita Que nos está Como llamando ¿No? La curiosidad Así Podemos lograr Un equilibrio justo Entre lo que tenemos Y lo que Quizás Queremos A veces Quedamos En el medio De situaciones Que hace Que no nos Quede de otra Que empezar Que empezar De cero Pero no son Situaciones Que nosotros Buscamos Simplemente Quedamos En situaciones De ese nivel No siempre Resulta agradable Barajar Y dar de nuevo A ver Otra vez Empezar De cero De cero Otra vez Estaba cómodo Y conocido Estamos hablando De momentos En donde Nos sentimos En jaque Donde sentimos Que todo Se nos derrumba Desaparecen Todas las opciones Y quedamos En el medio De una incertidumbre Tan grande Que no No podemos Reaccionar Hacia Que dirección Debemos ir Lo único Que nos Ronda En mente Es cómo Volvemos A empezar Cómo Volvemos A empezar Entonces Acá En este Punto Es donde Aparece Vuelve A aparecer Esa palabrita Tan Tan extraña Y que estamos Escuchando Tanto Ahí es donde Nos damos cuenta Que somos Resilientes Tenemos que De esa Adversidad Sacar Algo Nuevo Un nuevo Proyecto Aunque Desde el vamos Se sepa Que no va a ser Simple Pero Una sugerencia Siempre Siempre Hay que Tener La certeza De que No es Imposible Para esto Hay que Correrse Del no Puedo Esa palabra Esa frase Esas dos Palabritas No Puedo No Deben De existir Porque Eso Nos condiciona Es Es como Infundirnos Nosotros Mismos El miedo Y Si uno Ejercita El no Puedo No hay Nada No hay Puerta Que se Resista Todo Se abre Todo Se consigue Pero Hay que Correrse El no Puedo Hay que El no Eliminarlo De nuestra Lista No ignorar Los miedos Obviamente Que no Si uno Siente Un miedo Muy poderoso A algo Tomarlo Como Prevención Como Precaución Como Una Alarma Ir Despacio Ver Las opciones Ver Las posibilidades Pero No Dejarse Vencer Por El miedo No Ignorarlo Pero No Dejarnos Vencer Por El mismo Si Enfrentarlo Enfrentar El miedo Y Transitarlo Esa 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 Doy Fede Que Esa Si Do Porque A mí No hace Mucho Me ha Pasado Tener Mucho Miedo De Algo Y Sentir Eso Que Uno Le agarra Como Una Empecie De Congoja Y Decir Bueno No Vuelvo Más Y Sin Embargo Ir Enfrentarlo Transitarlo Y Salir Como Que Fue Una Etapa Un Proceso Ya Está Se Termina Descubrir Opciones Sortear Las Dificultades Es El Trabajo Esencial De Arrancar De Cero Poder Dejar De Hacer Foco En El Conflicto Y Ver Y Ver Las Herramientas Con Las Que Contamos Y Esto De Ver Con Qué Contamos Con Qué Herramientas Contamos Cómo Podemos Hacer Esto Sirve Para Volver A Arrancar De Cero Eso Es Lo Que Nos Hace Poder Volver A Empecer Como Veníamos Diciendo Esto De Ver Si Realmente Estamos Donde Queremos Estar Si Estamos Tenemos El Trabajo Que Nos Hace Feliz Y No Solamente Hablamos De Trabajo También Tiene Tiene Ver Mucho Con Las Situaciones De Vida O Las Parejas Este Tiempo Ha Servido Para Reflexionar Y Para Unir Mucho Más A La Familia Estos Tiempo Que Estamos Pasando Son Excepcionales No Creo Que Se Vuelvan A Repetir Y De Repetirse No Seremos Nosotros Quienes Los Veamos Y Nos Ha Hecho Cambiar Mucho O Está Para Cambiar Mucho Está Pasando Para Que Cambiemos Siempre Digo Que Van A Cambiar Los Paradigmas Sociales Culturales A Todo Nivel Económico Religioso Todos Los Paradigmas Van A Cambiar Proyectar A Largo Plazo Acá En Esta Etapa Que Estamos Reviendo Que Es Lo Que Nos Pasa Conviene Hacer Un Proyecto Pero Por Etapas Por Etapas A Cumplir Sería Un Proyecto A Largo Plazo Dividido En Proyectos Cortos En Tramos Cortos Ponernos Una Meta Fijarla Visualizarla Concretarla Pasado Esto Volvemos A Poner Otra Meta Que Siga Siendo Acorde Y Que Siga Teniendo Relación Al Proyecto Original Es Difícil Es Difícil Cuando Estamos Frente A Situaciones En Las Que No Podemos Ver Más Allá Del Momento Que Estamos Viviendo Esto De Que Cuando Uno Queda Parado En Una Situación Que Hay Volver A Empezar Todo De Nuevo Por Eso Lo Importante De Esto Es Correrse Del No Puedo Es Intentarlo Siempre Es No Ignorar Al Miedo Pero No Dejarnos Ganar Por El Mismo Enfrentarlo Transitarlo Volver 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 Al Lugar Volver Al Al Momento O Al Hecho Por El Cuál Estamos Pasando Esta Situación Cuando Logramos Cuando Se Logra Con Todo Eso Que Le Acabo De Nombrar Tenemos Que Lograr Ver Todo Desde Otro Punto Desde Otra Perspectiva Podemos Lograr Poner Todo En Un Abanico Para Poder Ver Bien Qué Es Lo Que Pasó Se Despliega De Estas Crises Esto De Tener Un Tipo De Crisis Así Hace Que Nuestra Creatividad Se Se Expanda Que Salgan Cosas Y Proyectos Y No Sé A lo Mejor Nos Gustaba Un Poco La Cocina Y De Repente Por Un Caso De Repente Por Para Poder Generar Un Ingreso Nuevo Nos Ponemos A Hacer Ese Postre Que Nos Sale También Que Nos Piden Siempre Cuando Vienen Los Mietos Cuando Vienen Los Chicos Y Eso Nos Da Un Ingreso Un Ingreso Extra Haciendo Algo Que Sabemos Y Algo Que Nos Gusta Es Un Pequeño Ejemplo Como Eso Puede Haber Muchas Otras Cosas ¿No Cierto? Eso Es Lo Que Nos Nos Ofrece Nos Hace Ver Esto De Tener Que Empezar De Nuevo De Ser Resiliente Esto De Replantearnos Las Cosas Quizás Tenemos Algo Que Decimos No Seguramente No Y Sin Embargo Resulta Después Después Que Vemos Todo Toda La Situación De Que Vemos Todas Las Perspectivas Arranquemos Por Acá A ver Qué Tal Nos Va Como Eso Muchas Otras Cosas Más No Cierto Nunca Vamos A tener Las Respuestas A Esto De Que Si Realmente Merecemos Estar Donde Estamos Si Realmente Podemos Salir Adelante Cuando Empezamos De Cero Esto De Barajar Y Dar De Nuevo Nunca Sabemos Cómo Cómo Puedes Llegar A Resultar Pero Siempre Tenemos Que Tener La Visión Optimista De Que Todo Va A Salir Mucho 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 Más Que Bien Lo Que Es Fundamental De Entender Es Que Está En Nosotros La Capacidad De Volver A Empezar Paralizarnos Frente Al Caos Siempre Es La Salida Más Fácil Tengo Miedo No Lo Hago No Cierto Ese Es El Camino Más Corto Y El Más Fácil Pero Como Siempre Digo Nos Quedamos Empantanados Nos Quedamos Ahí Nos Hundimos Y No Hay Quien Nos Saque Porque También Va Estar Que Va Haber Alguien Que Nos Va A Querer Ayudar Nos Va A Tender La Mano Nos Va A Dar Un Un Impulso Y Nosotros Lo Vamos A Rechazar No Lo Vamos A Querer Tomar Porque Precisamente Este Miedo Que Nos Tiene Paralizado No Nos Va A Permitir Salir Adelante Aunque Nos Cueste Y Eso Exija Pasar Por Nos Sobre Nosotros Sobre Nuestros Miedos En Realidad Aunque Nos Cueste Mucho No Paralizarnos No Quedarnos Ahí La Única Pero La Única Forma De Arrancar Otra Vez Es Alcanzar La Constancia De Querer Hacerlo Corrernos Del No Puedo Esa Palabra No Tiene Que Figurar En Nosotros Decretar Que Uno Puede Y Va A Hacer Lo Que Quiere Esto Hay Que Decretarlo Visualizarlo Y Verlo Verlo Realizado Si Uno Decreta Buenas Acciones Lo Bueno Vuelve A Nosotros Siempre No Nos Olvidemos Que El Planeta En Si es Redondo Si Salimos En Una Dirección Vamos A Dar La Vuelta Y Vamos A Llegar Al Llegar Por Eso Siempre Siempre Hay Que Decretar En Positivo Si Hoy Les Dejo Una Frase Hoy Les Dejo Una Frase No Traje Texto Para Leer En La Próxima Les Prometo Que Traigo La Frase Dice Que En La Vida Se Pierde Más Por Miedo Que Por Intentarlo Que Nada Nada Más Y Nada Menos De Lo Que Venimos Hablando No Se Olviden Que Este Es El Espacio Imperfectamente Perfecto Nos Encuentran Todos Los Martes Después De las 19 En La Plataforma De Youtube Y De Ahí En Más Todas Las Veses Que Usted Quiera Vernos Está La Página La Página En Face Que Es El Espacio Imperfectamente Perfecto Mi Nombre Es Irene Mónica Ocampo Soy Psicóloga Social Y Tanatóloga Y También Me Puedo Encontrar O Me Puede Contactar Por Correo Irene Mónica Arroba Gmail Punto Com O Por Whatsapp Al 15 60 52 70 67 No Olvidemos Que Estamos Pasando Un Período Excepcional En La Historia Esta Historia Que Nos Está Tocando Vivir Y Nos Está Tocando Atravesar Deberíamos De A pesar Del Confinamiento En El Que Estamos Para Poder Cuidarnos Entre Todos Deberíamos Sentirnos No Sé Si Contentos Orgullosos Pero Tenemos Que Tomar Conciencia Que Estamos Haciendo Historia Con Este Cambio Que Viene Estamos Haciendo Historia Señoras Señores Muchas Gracias Por Permitirme Entrar Y Formar Parte De De Este Tiempo Los Veo El Próximo Martes Muchas Gracias Producción Y Realización De La Propuesta Radio People audience Be De Accries C- 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 C-